La educación inclusiva ha sido el tema central de la 19ª Jornada de Orientación celebrada en la Universitat Politècnica de València. Una reunión que sirve de punto de encuentro a orientadores, tutores, profesores y directores de Centro de Enseñanza Secundaria de la Comunitat Valenciana. Esta edición ha congregado a poco más de 500 profesionales del sector. Hoy, para bien o para mal, es bastante más complejo que hace unas décadas elegir una titulación universitaria. Yo creo que para bien, porque tenemos un mayor número de disciplinas donde el alumno además puede hibridar entre conocimientos que antes estaban compartimentados, ahora es todo mucho más híbrido, y la función del orientador se hace más importante que antes. Hace poco más de un año se publicó el decreto del Consejo de los Principios de Equidad y de Inclusión en el Sistema Educativo Valenciano. El documento considera la diversidad como un valor positivo que mejora y enriquece el proceso de aprendizaje, pero a los centros todavía les resulta difícil encontrar la manera de pasar de la teoría a la práctica. Lo fundamental es que hay que creerse el proyecto de la inclusión. O sea, hay que creer que la inclusión es un derecho de los niños y a partir de ahí empezar a trabajar. Los centros educativos tienen que hacer una reflexión de en qué punto se encuentran. Y a partir de ahí trabajo en equipo, es la única forma. Trabajo en equipo, equipo educativo, familias, alumnos, agentes externos, para analizar y tomar decisiones en relación al proceso de inclusión. Y nosotros como administración, todos los recursos y acompañar en el proceso formación para que puedan hacerlo. La ponencia inaugural de la jornada ha corrido a cargo de Mabel Villascusa, orientadora y directora del CEFIRE de Educación Inclusiva, quien ha hablado de la accesibilidad como clave para la inclusión. Además, como cada año, el coordinador de las pruebas de acceso a la universidad, Anthony Gil, ha explicado los cambios previstos para la SPAU de 2020. También se han expuesto experiencias de diferentes centros de secundaria y la jornada se ha cerrado con la ponencia para cuando un modelo de evaluación psicopedagógica que permita avanzar hacia una educación más inclusiva, que ha corrido a cargo de Gerardo Cheita, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por ver el video.